Yo creo que en cuanto a la maternidad surrogada desde luego es un tema que se va a legalizar. Se va a legalizar porque hay una la sociedad está madura y hay una presión social para que esto ocurra. En reproducción asistida estamos muy acostumbrados a que en principio realizamos una técnica, realizamos un tipo de tratamiento y estamos siempre hemos estado a lo largo de los años, especialmente los centros que llevamos años, como en Cepiba que cumplimos 25 años ahora pues hemos estado al borde de la legalidad y han aparecido otras indicaciones también que tienen que ver con cambios sociales mujeres solas que acuden al banco de semen porque quieren tener un hijo y no tienen pareja en ese momento que se haga cargo de su hijo pues del orden del 50% de las indicaciones son mujeres solas también ha aparecido otro grupo que tiene que ver con otros tipos de familia que han aparecido que es de mujeres lesbianas un 15% ahora son mujeres lesbianas que no aparecían en los años 80 que no aparecían Gracias.